Apoyate en mis hombros Abrazame, bebé Apretame un poco más Demostra tu voz Acerca tu boquita Me podrías besar Quizás Un besito nada más Y verás Nos vamos enamorar Me dicen disfrutar Juste te va a pasar Si van a cansarte vas a morir No pregunto si sabrán Entregarse de verdad Porque yo siento que me derrito por vos Apoyate en mis hombros Abrazame Y para mí Abrazame Y para mí Estoy sincera ¡Gracias! ¡Gracias!